Memo Arriaga, Guillermo Arriaga gana el premio Alfaguara de novela 2020. El escritor fue premiado por Salvar el Fuego, una novela que retrata la separación de clases sociales y las difíciles condiciones carcelarias en México. Arriaga fue guionista de cintas como Amores Perros y 21 Gramos con Alejandro González Iñárritu. Salvar el Fuego será publicada el 19 de marzo y él mismo vendrá a este foro a platicarnos de esta novela Salvar el Fuego, premio Alfaguara de novela 2020. Muchas felicidades, Memo querido, con esa pluma que tienes que es maravillosa.